No estoy familiarizada con el hechizo exacto que le borró la memoria a tus amigas, pero parece que la magia de Equestria está funcionando en tu mundo. Mmm, exacto. Los efectos de ese cruel encantamiento podrían anunciar una catástrofe inimaginable si no se resuelve. Lo siento, solo suelo oírte decir el estacionamiento docente no es para alumnos. Ese estacionamiento docente del que hablas suena como un lugar muy poderoso. ¡Gracias!